Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Esta semana se ha iniciado de una manera bastante agitada y podemos presagiar unos días bastante intensos en la coyuntura política que se viene en el marco del debate en torno al adelanto de elecciones, el trabajo del equipo especial Abayato y otros temas de coyuntura. Para analizar estos aspectos hemos invitado el día de hoy a Carlos Basombrío, él es analista político y ex ministro del interior. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy el presidente del Congreso, el señor Lachea, que había estado un poco desaparecido, entiendo que por un programa de salud en los últimos días, ha dado una conferencia y él acaba con una frase un poco agresiva para con el presidente de la República. Dice, no tenga miedo en gobernar. ¿Cómo interpretas tú este mensaje del señor Lachea, teniendo en cuenta que en el Congreso se está librando este debate importante en torno al adelanto de elecciones? Bueno, yo creo que, a ver, en lo inmediato encierra dos ángulos. Uno, no tenga miedo en gobernar, no adelante las elecciones, que es un discurso fuerte, que está viendo como respuesta a su pedido de adelantar elecciones, y no tenga miedo a gobernar como Portia María y la forma desastrosa en que manejó ese conflicto con los resultados que se conocen, incluso los audios que lo colocan como alguien que no se atreve a gobernar en el sentido de ejercer su autoridad. Entonces, tiene esa doble lectura. Ahora, viendo la declaración más amplia, es un indicio fuerte de por dónde está yendo el Congreso, la mayoría del Congreso, en la crisis abierta por el pedido del presidente de adelanto de elecciones, que todo parece indicar que no se puede augurar un resultado favorable al presidente, a menos que se produzca algún gran cambio en el escenario político. Si se siguen manteniendo las variables como están, dirá la impresión de que eso no va a prosperar. Y en este contexto, ¿cómo entiendes tú, cómo interpretas el hecho de que el fujimorismo se haya un poco agrupado en torno a su ala más radical? Lo digo por la designación de Milagros Salazar como vocera, la señora Beteta continuó en la vicepresidencia del Congreso, la señora Bartra en Constitución, la señora Aremburgo en… La señora Cuadros en Cultura. Cuadros, es decir, sí, para muestra un botón. ¿Cómo debemos entender? Yo creo que, a ver, no es nada original lo que voy a decir. Creo que desde que apareció en escena lo del adelanto de elecciones, muchísimos pensamos, pensábamos, algunos quizás lo sigan pensando, mejor dicho, pensamos que el gran elector, la gran electora era Keiko Fujimori. O sea, no porque ella controlara la bancada, las decisiones totalmente de su bancada, aun cuando parece ser que la relación es más estrecha de lo que se pensaba, de acuerdo a lo que ha salido en algunos diarios en cuanto a visitas en momentos claros. Si no tiene nada de malo, ella parece tener un control importante, por lo menos de una gran parte de la bancada. ¿Por qué pensábamos, o pensamos que ella podía ser la gran electora? Porque el cambio de fecha de las elecciones, ella podía leerlo de dos maneras. Uno, como una oportunidad de asegurarse que entraba el circuito electoral… Al no tener sentencia todavía. Al no tener una sentencia y probablemente ni se haya iniciado el juicio. De repente en el 21 tampoco la tiene, pero más posibilidades tiene en diciembre, que sería la inscripción en las elecciones, ya muy pronto. Y que podría salir con lo del Tribunal Constitucional, o en todo caso, jugar una carta importante con lo que tiene ahora acumulado. ¿No es cierto? Esto es una lógica. La encuesta de hoy en día del comercio, de alguna manera, reforzaría esa lógica. Ahora, la otra, que parece estar primando, e insisto en el parece, es la de decir, yo darle un triunfo a Vizcarra, el hombre que ella cree lo ha encarcelado para golpearla políticamente, donde ella piensa que los fiscales son totalmente digitados desde Palacio de Gobierno, y dice, yo no le voy a dar ese gusto, al contrario, vamos a ponerlo contra las cuerdas y para eso voy a poner a mi artillería pesada, que a su vez le permite acumular en algunos temas. Por ejemplo, la señora Arimborgo es muy funcional a una nueva visión del fujimorismo, versión del fujimorismo, mucho más conservadora y totalmente opuesta al discurso de Harvard, de Keiko, hace algunos años. Pero esta estrategia de no darle una victoria a Vizcarra... Yo creo que eso pesa. ¿Tiene un costo alto también para el fujimorismo? Porque en la calle y en la encuesta... Hasta ahora yo no he visto a nadie en la calle, pero... No, pero en las encuestas, quiero decir, ¿no? Es decir, hay una mayoría clara y fuerte de setenta y tantos por ciento que aprueban a la otra elección. Entonces, ¿no crees que en dar la espalda a esta voluntad popular tan grande no les pasaría la factura en las elecciones del 2020 o 2021? A ver, te desarrollo la tesis esa. ¿Qué pierden? Digamos, ¿qué pierden? Para empezar, en el Congreso... Keiko tiene 10% de simpatía en la intención de voto en la encuesta de hoy día. Así es. Tienes algo que perder. Y ella lo puede leer, que si hoy tengo 10, afirmo ese lado, tengo más. Hay otra respuesta que hay que ver. ¿Cuántos están de acuerdo con la bancancia? 23%. O sea, hay un mercado político ahí que... No todo es de Keiko, pero tampoco es tan evidente que el presidente tiene todas las de ganar en la lógica política. Porque recuerda lo que es muy importante. Ningún candidato logra que todos voten por él o por ella. Te llevas una parte de la torta. Pueden estar leyendo que esa torta puede crecer en los próximos dos años a partir de qué? El desmadre... ¿Cómo se dice? El desbarrancamiento de Vizcarra. Si tú te fijas, el poder político o la legitimidad política que tenía el presidente el 27 de julio, a la fecha, a mediados de agosto que estamos, ha bajado bastante. Ha bajado bastante. No necesariamente en la intención de voto todavía, algo ahí, algo con respecto a la adelante de elecciones, pero lo fundamental es que ha pasado a perder la confianza de sectores informados, claves de la población. A raíz de lo de tía María. Y un poco también por abandonar la cancha cuando podía seguir gobernando con todas las dificultades que hubiera. Ahora, si es que la apuesta del fujimorismo es no apoyar el adelanto de elecciones, en términos tácticos no queda claro cómo lo van a hacer. Porque parece al día de hoy que lo que quieren hacer es postergar el debate de una manera tal hasta que ya el cronograma no dé. Yo quisiera insistir en que parece hasta ahora, porque creo que ahora todavía lo que prima es una cosa muy difusa como para sostener cosas tajantes de que va a haber o que no va a haber. Pero si uno seguía por la evolución de los acontecimientos en las últimas tres semanas, pareciera que el fujimorismo está en una lógica de no al adelanto de elecciones. ¿Ya? La primera, tú lo has dicho. Acá no pasa nada. Despacito, como dice la canción. La comisión de constitución, que normalmente a esas alturas del año ya está instalada. Eso no sé. Y así no lo estuvieran en otros años. Porque creo que demoran su tiempo. ¿Ya? Para ser justos. Pero acá había razones importantes para acelerarlo, ¿no? Despacio. Como tú comprenderás, lo primero que creo que va a decir Rosa Bárquez, bueno, llamemos especialistas, constitucionalistas, grandes personas que han pensado estos temas para ver si nos metemos a esto. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Pero sabemos que en ese proceso acaba el tiempo. Entonces, yo creo que están jugando a eso, dos, a reforzar, podría reforzar la imagen de que Vizcarra no quiere gobernar y que se ha escapado de los problemas. Que ese ha sido el foco desde el primer día. Desde el primer día. Y no sin cierta razón, evidentemente. Ese ha sido el foco. Y desgastarlo, 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 desgastarlo. Repetir eso, repetir eso. Va creando una imagen diferente del presidente. Sea para que se quede indebilitado. Sea para que renuncie y sea Mecharao. Sea para que renuncie y él y Mecharao si haya elecciones. Lo que sea. ¿Y el tema de la vacancia? En ningún caso darle a él la victoria. Creo que esa es un poco la lógica que parece primar de un adelanto de elecciones. La lógica de la vacancia es la versión extrema de eso. ¿Pero podría el fujimonismo llegar a este sentido? Han dicho que la discutirían. Podrían estar, digamos, tener como perdonavidas en este caso. Sería una barbaridad que hicieran vacancia en este momento, segunda, en un periodo electoral. Pero creo que pueden jugar con eso. Pero ahorita no hay condiciones para nada de plantearlo. Y sería, creo, visto como una barbaridad y una prepotencia. Un exceso, una prepotencia. Ahora, hoy día, Fernando, tú estás en una columna. Incluso sugiere la posibilidad de aprobar este tema. Ya no por referéndum, sino por una mayoría calificada en dos legislaturas que te ahorra plazos. No solo te ahorra plazos. A ver, el artículo de Fernando es, ya si ya se ha delacto en las elecciones, ya si se tomó la decisión. Ya estamos en eso. Salgamos de esto rápido. Yo lo que estoy haciendo no es decir si prefiero una, prefiero otra. Sino simplemente dar cuenta de lo que creo que está ocurriendo hasta ahora. El castigo mínimo que le darían a Vizcarra sería ese. ¿O qué? ¿Le van a dar un referéndum para que tenga 85? Para legitimar esa victoria. Sería absurdo. Eso sería, yo creo, a mí lo que me asusta es hasta qué punto el presidente y el pequeño equipo que lo acompaña son tácticos, impulsivos. Toman decisiones que le funcionó una vez, pero llevan dos que no le funcionan, la del pedido de confianza retrasado y esta, no está funcionando tan fácilmente. Y no piensan en el paso siguiente. O sea, tú tienes que tener una decisión tan importante, si estás convencido de ellas, tienes que tener un camino más o menos claro a recorrer. O una estrategia de más largo plazo. Parece que fueran juegos de una sola movida sin pensar en cómo reaccionar en escenarios posteriores. La periodista esta, Rafaela León. Sí, la que escribió el libro de Vizcarra. Te lo estoy leyendo. Ella dice que, esa parte no ha llegado, que Vizcarra es jugador de frontón. Y en el frontón lo que tiene que ver es esa jugada. No importa la anterior ni la que viene. En Jadrez es otro esquema, ¿cierto? Claro, claro. Es otro esquema. Y creo que él está demostrando que puede hacer jugadas maestras de corto plazo, pero no sabe cómo desenvolverse bien en el mediano y largo plazo. Yo soy de los que piensan que ha sido un grave error para el país. El adelanto de elecciones lo he dicho con claridad. Pero además pienso que podría ser un grave error para él también. Que esa idea de que se va como el héroe cívico que adelantó elecciones podría diluirse con el tiempo. Y podría terminar en una situación en la cual sea él muy cuestionado. Lo de Teamaría ha sido muy fuerte. Porque además... Pero ha sido realmente... Pero porque, mira, yo también pensé lo mismo. Pero ahora que uno ve la encuesta de aprobación que sale hoy, ha bajado tres o cuatro puntos. Yo pensé que el bajón iba a ser mucho más fuerte. Primero que la gente tiene muy fuerte, con toda razón, que este Congreso se tiene que ir. O sea, esa sensación que tenemos todos de que esto es lo peor que nos ha podido pasar como Congreso hasta ahora, es muy fuerte para que se derrumbe en dos días. Pero conforme se van habiendo circunstancias en la vida social, en la que esa abdicación de ejercer gobierno en conflictos sociales, comienza a generar otros espacios, eso lo puede golpear. Fíjate lo que ha pasado en Piura, ahorita en el Alto de Piura. Fíjate lo que está pasando en que ya ve con un proyecto así, donde no había mayores problemas, hoy día, y donde es una pequeña minoría en Moquegua que participa, no... Ha terminado en 15 días ya de huele indefinida. No estoy diciendo que esto está definido de todas maneras ya contra él. Lo que creo es que es incierto. Es una especie de empate, una especie de empate y más pareciera, y pareciera, más pareciera, ya lo corriges en la... Después, sorry, que él está menos fuerte de lo que estaba hace tres semanas y el no al adelanto parece estar más fuerte de lo que estaba. Eso, hasta ahí llego y estoy tratando de mostrar elementos de esa realidad. Bueno, has dicho que tú consideras que fue un gran error la propuesta del adelanto de elecciones. Pero a ver, desde el punto de vista táctico, que parece que es como piensa Vizcarra, en ese momento tenía básicamente dos opciones. Aceptar una reforma política mutilada, digamos, o la opción nuclear, digamos, que era cerrar el Congreso. ¿No era el adelanto de elecciones una propuesta que, por lo menos desde el punto de vista del Ejecutivo, salvaba la posición? Yo me inclino a pensar que las reformas políticas a medias que tuvimos son principal responsabilidad del Congreso con corresponsabilidad del Ejecutivo. ¿Ya? Empecemos por el Senado, que nunca llegó a ese momento, porque el presidente se opone a la reelección misma de los congresistas, que eso no es parte de una reforma política. No, eso hace mucho daño. Hace daño por gusto, porque, además no tome en cuenta el factor de que los congresistas en un 90% se van de todas maneras, los alcaldes, los gobernadores. La reelección es bajísima. Es una demagogia, pero él lo necesitaba para llegar al 90% del referendo. El Congreso decide hacerle trampa, él se da cuenta y les cambia la pregunta. Ahí perdimos al Senado. Uno de los elementos más importantes de la reforma. Las primarias, que era otra de las cosas tan importantes para no tener la racionalidad que tenía. El gobierno aceptó que hubiera dos partidos, tipo A y tipo B. Tipo A que hicieran lo que quieran, los antiguos. Los 24 antiguos, tipo B que tenían que ir. Era una transitoria, ¿no? Era para la siguiente elección. Yo, me lo han dicho algunas personas también, del 2026, en el Perú, es hablar del no largo plazo. Entonces, que hubieran podido cambiar después. O sea, pues cambiar 60 veces, si quieres, puedes hacer otra cosa o nada. Pero esta elección era la definitiva, la definitoria, mejor dicho, donde este esquema estaba en juego. Y así se decía, principal responsable del Congreso, me queda sin ninguna duda. Sí, pero hay una responsabilidad ejecutiva. A mí me parece que también la hay, que también la hay en algunos temas. Y que, no sé, trabajando con más iniciativa, de repente podían presionar mejor al Congreso para ir avanzando o presionar, dialogar para ir avanzando a una mejor reforma política, lo que el tiempo actual no lo permite. Ahora, la renuncia de la vicepresidenta Arauz al congresista Bruce y la congresista Choquehuanca a la bancada peruanos por el cambio, ¿también crees que es atribuible o es en algo responsabilidad del presidente Arauz? O sea, a mí me parece que hay una vinculación directa. No sé Choquehuanca, ¿ya? Choquehuanca creo que tiene más que ver o fundamentalmente que ver con los maltratos internos. ¿Qué es el argumento público que dan ellos por su renuncia? Creo que en ambos casos también se juntan los maltratos internos. Digamos, creo que ninguno de los otros tenía capacidad como Meche de presidir la Comisión de Economía. Ha sido ministro de Economía, ha sido etcétera, etcétera. Y los otros no tenían esas credenciales. Decidieron sacarla. Pero creo que lo fundamental en el caso de Meche ha sido mandar un mensaje político de que ella no está de acuerdo con el presidente en el tema de la... De la adelanta de elecciones. De la adelanta de elecciones. Además lo ha ratificado después en todos los programas políticos. Se enteró además cuando estaba en el Congreso Central. Cosa que pudo evitarse, ¿no? Así es. Creo que también ha mandado un mensaje político que no está de acuerdo con lo de Tía María. Entonces los dos grandes temas centrales, ella tomó una distancia. Y Bruce, lo dijo desde el primer día, yo ya no me siento... Es muy difícil ser mayoría, dijo el 28 de julio mismo. Ser parte del... no mayoría, sino oficialismo. Bueno, además recordemos el incidente de que el provinciano para llenar la cuota que venía... Es que eso venía ya de antes porque estoy seguro que se sintió muy dolido de que lo pongan de ministro un jueves y lo saquen dos semanas. Así es, seguro. Ahora, ¿qué tanto afecta realmente al presidente esto? Porque era su bancada. Simbólicamente. Para nada. O sea, simbólicamente. O sea, esa bancada no va a definir nada, ni lo definió antes ni ahora. Pero sí lo afecta en dos sentidos. Uno, no hay ninguna bancada que se diga yo respaldo al gobierno. Pero ni siquiera la había realmente. Había a veces Jorge Meléndez, salía a defender. Yo sé, pero digamos algo había y ya eso no hay. Y creo que otro elemento también que habría que tomar en cuenta es el golpe, que es para el gobierno que Yesenia Ponce sea parte de su bancada. Sí, sí, sí. Es un golpe moral. Es un golpe. Yo lo entiendo, se lo va a ver, Solá. Es decir, o sea, el dicho de decir ya hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Hubiera sido mejor desaparecer dignamente como bancada y reorganizarse, ¿no? Así es, así es. Es simbólico. Creo que el efecto no es de voto, sino simbólico, ¿no? Ahora, mientras hay esta batalla en el Congreso, también se libró otra batalla en torno al Ministerio Público y el trabajo que está haciendo el equipo especial Lavallato. El fiscal supremo Tomás Galvez, acompañado por otros fiscales supremos como el señor Chávar y el señor Rodríguez Montesa, han pedido que se retire de este equipo especial al señor Vela, quien lo dirige, y al fiscal Pérez. Entonces, ¿realmente qué tan en peligro está la investigación Lavallato? Yo creo que está en un momento de definiciones que puede perjudicar el avance de la investigación. Pero antes de eso, otro de los grandes temas truncos, la reforma de la justicia. El Ministerio Público tiene cinco fiscales supremos, de los cuales tres son parte de los que la Fiscalía denuncia como miembro de los Cuellos Blancos. La principal, principal, principal responsabilidad, 95%, es del Congreso. Que ha podido sacarlos. Exacto, y que los ha protegido a morir. Pero también este adelanto nos deja en un fenómeno más incierto frente a ese tema. Yo creo que, a ver, la oposición frontal a que haya un acuerdo con Odebrecht, vino principalmente de los sectores más afectados por la crisis Odebrecht. Y más bien... Estamos hablando del fujimorismo. El APRA en su momento, por ahí hay otros grupos. Luego, cuando se firma el acuerdo y se obtiene una nueva información, ahí, de un poco como que pierden esa batalla. Pero después sale lo del ecuatoriano, que muestra que Odebrecht había mentido. Hay proyectos que no se habían incluido en el acuerdo. Realmente eso fue terrible. Sí, sobre todo por el tema del gasoducto, que era un proyecto tan grande. Sí, fue terrible, da cuenta de lo que es Odebrecht, pues. Una empresa corrupta y mentirosa, ¿no es cierto? Es algo terrible que podíamos esperar de ellos. Los fiscales reivindican que había cláusulas para esas circunstancias y que las están usando. Sí, se están añadiendo los proyectos. Se están añadiendo los proyectos. El tema ahora es si le devuelven por Chac ya estos 500 millones de los 1.400 que han recibido. Ahí hay una discusión muy oportunista, creo yo. Yo creo, a ver, creo que el acuerdo permite no recibir, entregarles ese dinero y después recuperarlo en otro proyecto. ¿No es cierto? En la otra reparación civil no hay tanto problema. Pero creo que la contraposición que se hace de esa empresa ladrona que encima se quiere derribar, llevar 500 millones de soles más, es demasiado rentable políticamente y entras a un mundo muy complicado. Y quizás es por eso que el presidente Vizcarra se ha animado a opinar. A mí me parecen declaraciones populistas y que van contrario a lo que él manifiesta de priorizar la lucha contra la corrupción. Si él considera que hay que priorizar la lucha contra la corrupción, esas declaraciones van en contra. Porque si se derrumba todo ese castillo que se ha formado con tanta dificultad, ya la lucha contra la corrupción pierde su principal bastión. ¿Tú crees que la motivación principal del presidente Vizcarra fue decir algo que a la gente le gustaría escuchar? ¿O puede haber algo más atrás de ese? Prefiero pensar que no hay algo más. Ha sido terrible para su gobierno también que el primer ministro... Sí, claro, el señor Villanueva. Pero tiene más gravedad lo de Villanueva. Villanueva fue el artífice de la caída de PPK por vínculo de hace 15 años con Odebrecht. Y este señor, todo parece indicar, cada vez hay más evidencias, que este señor se levantó en peso, un montón de plata, vendiendo, al igual que los otros. Al igual que los otros. Y se montó a un gobierno que tenía como lema el de la lucha contra la corrupción. Entonces eso también desgasta, ¿no? Desgasta. Lo que me preocupa también es lo que han hecho los tres fiscales supremos, que son la mayoría, de pedir la destitución de Vela y Pérez. ¿Qué última instancia depende de la fiscal de la nación? No lo pueden hacer, pero el mensaje político es muy fuerte, refuerza a los que están en esa línea. Y hay todo un coro muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, empezando por el presidente, por los sectores de oposición a la lucha contra la corrupción, todos diciendo, si se da la plata, esto es un escándalo. Sí, sí, sí. Y además, yo creo que es una importante señal del gobierno que cumple su parte del acuerdo, ¿no? O sea, puede ser que el acuerdo estuvo más filmado, pudo a veces ser mejor negociado, digamos. Bueno, para el presidente cumplir normas y acuerdos no ha demostrado ser su fuerte, ¿no? Tía María es un caso muy especial, o sea, puedes estar de acuerdo o en contra de Tía María, pero creo que tú lo que no puedes hacer es dar un permiso y decir, no lo puedes usar. Construye tu casa acá, pero eso sí, si los vecinos de allá no se ponen de acuerdo, no puedes hacerlo. Entonces, si eres el alcalde, no le das permiso, o no esperas, o haces lo que sea. Creo que ese ha sido el inicio del desencadenamiento de una ola de destituaciones que están terminando mucho peor. Dicho sea de paso, entiendo que en el Valle del Tambo, no estoy 100% seguro, pero entiendo que el Valle del Tambo continúa la huelga. O sea, que tampoco es que... Bueno, está desbloqueada la carretera, pero igual hay un ambiente, digamos, de inestabilidad. Ahora, finalmente, si es que se llegan a superar los problemas en el Congreso y se llega a convocar a una elección que parece difícil a estas alturas, pero si se diera, ¿tú guardas alguna esperanza de que el Congreso que venga sea, aunque sea, un poco mejor que este? Eso depende de la suerte. ¿De la suerte? Sí, te explico por qué. Las reglas de juego con las que vamos a la elección, básicamente las mismas. Todo el, digamos, el armatoste que se quería armar diferente para que no se repita, sale de lado. ¿En parte por el propio adelanto de elecciones? Una parte por el adelanto de elecciones. ¿No? Entra el presidente, cedió, no cedió, se rindió en todo lo de la reforma. Y, segundo, el plazo es cortito para que conozcamos siquiera a los candidatos. Hay 24 partidos de los cuales 20 son cascarones que puedes llenar con cualquier cosa. Si tenemos suerte, de repente hay ganale interesante, que tenga una mayoría aceptable, pero si tenemos mala suerte puede ser peor que este Congreso. Es un tema, yo no veo las garantías en todo caso para que sea mejor. Ahora, en todas las encuestas de intención de voto, la que publicamos nosotros hace una semana, es consistente que el candidato que gana es ninguno. Entonces, ¿qué riesgo guarda eso para la próxima elección? ¿Hay el riesgo de que alguien que ahorita no esté en el mapa salte al centro? ¿O quién va a capitalizar? Mira, yo creo que, si mi memoria no me falla, ese 25, 28% es frecuente en los periodos preelectorales. Creo que estamos en una etapa donde la gente todavía no ha pensado mucho en por quién votar. Recuerda que el alcalde Jorge Muñoz tuvo 4% hasta 10 días antes. Entonces, que eso no es bueno tampoco, es buena la elección de Muñoz desde mi punto de vista, pero que una persona pueda saltar de 4 a 36 en dos semanas es malo. Es malo porque nos indica que eso puede volver a darse. Esa es la historia que se puede volver a repetir en los próximos dos años, si es que hay el adelanto de elecciones. Lo otro todavía, en realidad, es tan difuso, es tan difuso. Vizcarra no tiene un plan B, o sí tiene un plan B, no sabemos. Bueno, los planes los va construyendo a medida que avance el tiempo, aparentemente. Lo sabremos pronto, supongo. Lo sabremos, mientras más pronto mejor. Carlos, te agradezco mucho. Un gusto, un gusto conversar contigo. Carlos Basombrío, analista político, exministro del Interior en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.